Interés General Podcast Dame 5 Hola, ¿cómo estás? Me llamo Julián Tabashnik y junto a Interés General te traemos un podcast muy especial. Después de un arduo trabajo de producción y una insistencia inusual, que soy muy fan de él. Aquí y ahora, el único e irrepetible Santiago Segura. Hola, querides amigues argentines, que creo que es como se dice ahora, estoy feliz de poder colaborar en el podcast del amigo Julián Tabashnik o Tabaknik o como quiera que se pronuncie. En este podcast la gente hace recomendaciones de cosas para ver o leer. La verdad es que he estado un poquito remiso a colaborar porque digo, ¿quién soy yo para recomendar a nadie? O sea, a gusto se hicieron los colores. No sé qué decir a la gente. Además, cuando estás confinado tampoco te es tan fácil acceder a ciertas cosas. Conclusión, aquí estoy. Además de la saga de Torrente, si no las viste te recomiendo Muertos de Risa Lo bueno eran las bofetadas Así de sencillo y brutal Así de absurdo Una bofetada tras otra y a la gente se le salían las tripas de la risa Y el Día de la Bestia Dos clásicos del genial Alex de la Iglesia Con Santiago Segura, claro La primera recomendación que te pido tiene que ver con algo entretenido para leer. Para recomendaros amigos, pues aprovechando que Joaquín Lavado nos ha dejado hace poco sus volúmenes integrales de Todo Mafalda Y esto no es todo de la editorial Lumen Yo creo que eso podéis leer una y otra vez que nunca uno se cansa Os recomiendo también Maitena Todas las mujeres alteradas Otro volumen que tampoco me canso de releer Podría deciros también que siempre es momento para acercarse a la obra de Alberto Breccia y leer Morcinder, por ejemplo Muy bien, Santiago Y a la hora de sugerir alguna película o alguna saga Para visionar yo recomendaría La Pentalogía de Torrente Cinco obras magnas de la historia del cine Realmente sorprendentes Si no lo habéis visto es una laguna en vuestra mente que debéis llenar Quizás luego os arrepintáis pero es algo muy fuerte realmente En estos tiempos que corren es droga de la buena El brazo tonto de la ley Torrente Misión en Marbella Torrente El Protector Torrente Lethal Crisis o Crisis Letal y Torrente Cinco Operación Eurovegas Estas son las cinco películas que os recomiendo Bueno, yo me las vi todas y mi vida ha mejorado considerablemente a partir de ahí Bueno, sigamos ¿Qué géneros musicales te gustan? Y nombrame algunos de tus cantantes favoritos Me pregunta también mi queridísimo Julián ¿Qué música escucho? La verdad es que en eso soy un poco ecléctico o sea, me gusta todo tipo de música Recuerdo que desde pequeñito mi música favorita era la música de cine y la música de cine pues hay desde rock and roll música clásica heavy metal de todo tipo de música entra en una banda sonora de una película así que la verdad es que eso es lo que oigo de todo un poco no soporta ver siempre lo mismo luego más o menos tengo mis cantantes favoritos Frank Sinatra Dick Martin El Rat Pack me gustan mucho los crooners me gustan mucho los Beatles pero a quién me gustan los Beatles en eso soy como Mafalda Bueno y una más de música ¿de acá de Argentina qué te gusta? La música argentina pues también me gusta cuando voy por allí me ponen muy melancólicos los tangos Julio Sosa me encanta nada nada queda en tu casa natal solo te la araña que teje el yullal sé que Gardel es un gran también pero me gusta más este Julio y me gusta mucho Calamaro prendido a tu botella vacía esa que antes siempre tuvo gusto a nada la verdad es que además no solo me gusta sino que me cae muy simpático yo creo que fue de las primeras personas que yo conocía o sea que para mí era alguien un ídolo y me paró para felicitarme por mis cortometrajes eso pues se te llega así que nada escucho a Andrés cuando juego y luego el gran Freddie Mercury también me gustaba mucho y como no Michael Jackson que aunque estaba un poco mal de la cabeza pobre por las cosas de su vida no se puede negar que fue un ídolo del pop dicho esto y viendo la vulgaridad de mis gustos musicales pues me despido de todos vosotros con un fuerte abrazo muchísimas gracias Santiago la verdad que un lujo muy difícil de superar y una alegría gigante que hayas pasado por acá hasta el próximo episodio de Dame 5 Interés General Podcast encontrarnos en Spotify en Instagram y en interésgeneral.com.ar